Hola amigos, bienvenidos a Dorian Fit. Soy tu entrenador de fitness y hoy vamos a entrenar dos partes del cuerpo al día. Es un plan de entrenamiento de gimnasio para toda la semana diseñado para ayudarte a alcanzar todas tus metas de fitness. Antes de comenzar, aquí tienes algunos consejos importantes que debes tener en cuenta. Antes del entrenamiento, realiza de 5 a 10 minutos de calentamiento de cuerpo completo. El calentamiento adecuado es crucial para prevenir lesiones. Realiza ejercicios como saltos suaves, estiramientos ligeros y movimientos articulares antes de entrenar. Después del entrenamiento, dedica de 5 a 10 minutos al estiramiento de cuerpo completo. El estiramiento ayuda a mejorar la flexibilidad y reducir la tensión muscular después del ejercicio. No lo omitas. En este plan de entrenamiento, realiza un mínimo de 3 a 5 ejercicios para cada grupo muscular. Lunes y jueves, pecho y tríceps. Rutina de pecho. Press de banca plano. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Mantén una técnica adecuada y usa un compañero de entrenamiento o un supervisor para asegurarte de que levantas un peso que puedas controlar. Press de banca inclinado. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Controla la velocidad del movimiento y concéntrate en la contracción del músculo pectoral en cada repetición. Press de banca declinado. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Ajusta el banco correctamente para evitar tensiones innecesarias en los hombros y maximizar la activación del pecho. Peck Deck Fly. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Mantén los codos ligeramente flexionados y enfócate en sentir la tensión en el pecho durante todo el movimiento. Rutina de tríceps. Press de tríceps en banco plano. 3 series de 12 a 15 repeticiones. Utiliza un agarre adecuado en el press de tríceps y mantén los codos cerca del cuerpo en los dips para maximizar la activación tricipital. Extensión de tríceps con mancuerna por encima de la cabeza. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Usa un peso que te permita realizar el ejercicio de manera controlada y completa el rango de movimiento. Jalones de tríceps en polea alta. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Evita el balanceo y concentra la fuerza en el tríceps en lugar de los hombros. Patada trasera con mancuerna. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Mantén la espalda recta y controla el movimiento para evitar lesiones y maximizar el trabajo en el tríceps. Martes y viernes. Espalda, bíceps y abdomen. Rutina de espalda. Dominadas. 3 series de 10 a 12 repeticiones. Realiza una contracción controlada en cada repetición y evita balancearte para obtener el máximo beneficio. Remo en polea sentado. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Ajusta el asiento y el agarre para que se adapten a tu cuerpo y te permitan realizar el ejercicio de manera efectiva. Peso muerto. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Aprende la técnica adecuada de levantamiento antes de aumentar el peso y mantén la espalda recta durante todo el movimiento. Remo con barra. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Controla la posición de la espalda y utiliza un peso que te permita mantener una forma adecuada. Rutina de bíceps. Curl de bíceps con mancuernas. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Evita el impulso y realiza el movimiento lentamente para maximizar la tensión en el bíceps. Curl del arrastre. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Utiliza un agarre adecuado y mantén los codos cerca del cuerpo para enfocarte en el bíceps. Curl en barra Z predicador. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Ajusta el banco de predicador para que se adapte a tu altura y mantén la técnica adecuada. Curl martillo en banco predicador. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Mantén la muñeca neutra durante el movimiento para reducir el estrés en las articulaciones. Ejercicios abdominales. Crunches con peso. 3 series de 10 a 20 repeticiones. Agrega peso gradualmente para desafiar tus abdominales, pero no sacrifiques la forma. Reverse crunches. 3 series de 10 a 20 repeticiones. Mantén el control en todo momento y evita balancearte. Crunches en bicicleta. 3 series de 10 a 20 repeticiones. Alterna entre lados de manera controlada y mantén el abdomen comprometido. Miércoles y sábado, piernas y hombros. Rutina de piernas. Sentadillas con barra. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Aprende la técnica adecuada de sentadillas antes de agregar peso y asegúrate de mantener una buena postura. Prensa de piernas. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Ajusta el asiento y la posición de los pies para evitar lesiones y enfocarte en las piernas. Extensión de piernas. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Controla el movimiento y evita bloquear las rodillas en la parte superior del ejercicio. Curl de piernas tumbado. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Mantén los tobillos en una posición cómoda y controla la carga para evitar lesiones. Elevación de talones sentado. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Utiliza una gama completa de movimiento para trabajar eficazmente los músculos de la pantorrilla. Rutina de hombros. Elevaciones laterales con mancuernas. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Controla el movimiento y evita usar un impulso excesivo para aislar los deltoides laterales. Elevaciones frontales con mancuernas. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Mantén una forma adecuada y evita balancearte para trabajar los deltoides frontales. Press de hombros con mancuernas, sentado. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Ajusta el banco para una buena posición y utiliza un rango completo de movimiento. Peck deck inverso. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Controla la velocidad del movimiento y concéntrate en la activación de los deltoides posteriores. Encogimientos de hombros con mancuernas. 3 series de 8 a 12 repeticiones. Realiza el encogimiento de hombros de manera controlada y evita cargar demasiado peso. Domingo, día de descanso. Aprovecha este día de descanso para recuperarte y permitir que tus músculos se reparen. Mantén una alimentación adecuada y asegúrate de dormir lo suficiente para maximizar los beneficios de tu entrenamiento. Consejo final. Escucha a tu cuerpo en todo momento. Si sientes dolor intenso o fatiga extrema, no dudes en tomar un descanso adicional o reducir la intensidad de tu entrenamiento. La consistencia es clave, así que mantén un registro de tus progresos y ajusta tu rutina según sea necesario para alcanzar tus objetivos de fitness de manera segura y efectiva. Si quieres llevar un mayor control de tu progreso y una alimentación acorde a tus objetivos, no dudes en descargarte nuestra aplicación Dorian Fit, y nuestro equipo de entrenadores personales y nutricionistas te acompañarán en ese camino hacia un estilo de vida saludable y más enérgico. Gracias por haber llegado al final de este vídeo. Para saber si te ha gustado, nos encantaría que nos regalaras un me gusta. Si quieres que hagamos más rutinas como esta haznoslo saber en un comentario. Te dejamos con otro vídeo que te puede interesar. Gracias. 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 Gracias.